Inauguran un centro de atención al migrante irregular en la capital. Escuchemos a la primera dama de la nación, Ana García de Hernández. Hemos visto en el último mes un incremento que no podemos dejarlo desatendido y por eso consideramos que es muy oportuno conocer in situ qué es lo que está sucediendo y cuáles son esas razones. ¿Quiénes la acompañan en este viaje, primera dama? ¿Y tienen el reporte de cuántos son los niños que podían estar recluidos en centros de atención o de reclusión de menores? Me acompaña la vicecanciller María Andrea Matamoros, también la directora de la DINAF, la abogada Loli Salas, la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social Olga Alvarado, la abogada Carolina Menjíbar de Migración. Vamos a hacer este viaje. No tenemos los datos todavía. Ahora, lo que sí sabemos es que se han anunciado algún tipo de medidas, algún tipo de nuevas redadas en Estados Unidos y por eso nuevamente a nuestros compatriotas que están allá, especialmente los que ingresaron después del 2014. Es importante que no abandonen los procesos migratorios. Una vez que son puestos por la autoridad a que acompañan o comparezcan a los juzgados o a las instancias migratorias, no abandonen sus procesos, porque de hacerlo así entran en lo que se conoce como órdenes de deportación en ausencia. ¿Y qué sucede en este caso? Que donde estén y son detenidos por cualquier razón van a ser deportados inmediatamente. Por eso yo les pido a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden a transmitir ese mensaje. No abandonen procesos migratorios, porque si no van a poder perder los derechos que ustedes están reclamando dentro de lo que aplicaron una vez que ingresaron a Estados Unidos. Gracias.